Tú no llegaste a mí, no pude resistir Oh no, fue tan duro el adiós Extraño tu sentir, tu forma de vivir Te di lo que soy, vives en mí, llenándome Tu alma es parte de mi ser Mi corazón te ha sido fiel Dejaste huellas en mi piel Eres el año que a ti decidí Dando luz a mi vida, sol de amanecer Eres el año que quise querer Inocencia divina de una niña y mujer El cielo viste de gris y tu recuerdo en mí No quiso morir Extraño tu sentir, tu forma de vivir Es que no puedo dormir Vives en mí, llenándome Tu alma es parte de mi ser Mi corazón te ha sido fiel Dejaste huellas en mi piel Eres el año que a ti decidí Dando luz a ti decidí Dando luz a mi vida, sol de amanecer De perder Te extraño, te quiero Fue tan duro el adiós Oh no, 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 no Oh no, eres mi ángel Te di lo que soy Dando luz a mi vida, sol de amanecer Fue tan duro el adiós Dando luz a mi vida, sol de amanecer Dando luz a mi vida, sol de amanecer Dando luz a mi vida, sol de amanecer De la luz a mi vida, sol de amanecer Es que yo le puedo dormir De esta luz a mi vida